Ahora que lo pienso puedo verte en mi pasado Acariciando la conciencia de un cerebro descarriado Momentos pesados cuando fui pisado en el abrazo de la brisa Cuando no había risa en mi rostro cansado Manteniéndome al cuidado de tus pasos Librándome de incidentes y de gente con actitud de payaso Puedo verte lo que pensé que fue un fracaso Para después revelarme el beneficio a largo plazo Tú estuviste cuando me arrastraba en el cemento Calmando mi estrés en días de escasez Supliendo alimento, manteniéndome con fuerza y motivado Poniendo esperanza en la balanza De un muchacho descuidado y he pensado Cuando mis compañeros de octavo grado ya Consumían de la blanca y hasta tenían su mercado Tengo claro que estuviste ahí Cuando repartieron las muestras de gramos Y no alcanzó para mí Tú estuviste cuando iba en bicicleta por esa autopista Sin frenos y temblando siendo más realista A velocidad suprema iba bajando de la cima No hubiera llegado a salvo sin intervención divina Cuando en aquel atraco de un arma blanca en mi cuello Y aquel estuvo a punto de cortar a tu pequeño A pesar del forcejeo no lo dejaste Quedé perplejo al mirar mi piel intacta en el espejo Tú estuviste en mi tiempo de irresponsabilidad Donde todo era pasión, mucha fiesta y perversidad En preservativos rotos dentro de la intimidad Protegiéndome de la ignorancia de una enfermedad Tú estuviste cuando meditaba solo y triste Cuando a pesar de ser rudo y abusarme detuviste En cada persona que me dio un consejo En quien siempre me habló de tu nombre Pero que siempre me hice el pendejo Siempre estuviste ahí Siempre estuviste ahí Siempre estuviste ahí Tú estuviste cuando estuve en aquel andén A punto de tirar mis sueños pensando en bajar del tren Tú acudiste disfrazado y enseguida En forma de personas consolando una alma herida por la vida Tú estuviste a pesar que blasfemaba Estuviste y aquí sigues conmigo Aunque no merezco nada Sé que no estuviste para patrocinar mi maldad Sino para hacer posible encontrarme con la verdad Estuviste y estás en la inspiración de escribir a diario Estuviste y estás cuando dejó vibra en un escenario Estás en las puertas que se han cerrado En mis sueños y estragos En cada versículo que se ha marcado Te veo unos milagros En la voz que dice que ore por mi Padre Los rostros que me muestras para que de ti les hablen Mi infancia más silencioso que el aire Cubriendo mis oídos cuando comentaban que no sería nadie Has estado en mis dudas y has estado en mis etapas Te encuentras en mis procesos Extrayendo cada trauma Eras tú en la pastora, te oraba por mi garganta Eras tú en la abundancia y observando mi fe cuando falta Estarás tú abrazándome en ese autobús Cuando mamá intentó abortarme y en el hospital se fue la luz Siempre has estado ahí y no me di cuenta Cómo estás en la vida del que escucha este tema y no abre la puerta Tú me elegiste Tú me elegiste Yo respondí a tu amor Tú me elegiste Yo elegí el perdón Tú me elegiste Y siempre estuviste ahí Siempre estuviste Siempre estuviste Siempre estuviste Ni lo alto ni lo profundo me separará de ti Siempre estuviste ahí Siempre estuviste 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 Siempre estuviste